Redonderemos lo que veníamos hablando, que era la situación previa a la creación de un ente artificial llamado Israel y a la Palestina actual, como parte mínima de lo que fue la Palestina histórica. Concretamente, la historia contemporánea de estas dos partes enfrentadas no es centenaria ni milenaria, como se dice por ahí, sino que comienza cuando los pequeños puntos de inmigración judía en Palestina se fueron incrementando como resultado directo del ascenso del antisemitismo en Europa, principio del siglo XX y un poco antes del siglo XIX también. En la Primera Guerra Mundial ocurre el primer hecho que determina lo siguiente, lo contemporáneo. Ya lo habíamos visto, el pase del control de la zona, de un país palestino, desde el Imperio Otomano turco, que lo había detenido por siglos, cuando cae por la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como se llamó entonces, de 1914 a 1918, que era bajo el mandato británico, llamado así esta institución. Desde 1917 lo controlaba directamente por triunfos militares, y en 1920 el Tratado de Cebles, entre lo que quedaba el Imperio Otomano en disolución y Gran Bretaña, lo confirma. En 1922 lo hace la Sociedad de Naciones, que era el precedente, lo que luego en la segunda época fue la Organización de Naciones Unidas. Dijimos, había un, algo que ya daba en la, aunque es un parlinogramo de fuerzas encontradas, de luchas entre varios, muchos intereses, fue en estas décadas palestinas, cuando queda, en manos de Gran Bretaña, da la, da la casualidad de que el, quien es el primer alto representante de Gran Bretaña para esas, esas tierras, fue parte de la declaración Balfour, antes que, antes de Gran Bretaña tener la, el dominio de esa, de esa zona, en 1917, Lord Balfour, el, como si fuera el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores del, el Foreign Office, la, la cancillería británica, declaró que Gran Bretaña se comprometía a, a conseguir, para los juicios, un hogar nacional, esa es la palabra, tierra, o sea, tierra, donde fuera, pudieron declarar su estado. Dijimos, había, tres, en principio, tres, promesas que hicieron los británicos que estaban en contradicción. La primera, a los judíos, lo que estamos, lo que acabamos de decir. La segunda, a los, a los, a los árabes, gran parte de los cuales habían apoyado, aunque una parte apoyó al eje, por ser enemigo, de los que en ese momento iban a ser los principales enemigos, que eran en Gran Bretaña, una buena parte apoyó, sobre todo desde las, desde 1936, cuando una, perdón, 1916, cuando hubo un gran levantamiento contra el Imperio Otomano, la contraparte fue la promesa británica de una independencia general de los estados, de los países árabes de la región, para convertirse en un solo estado. Decían ellos, desde Alepo hasta el Shemén, el tremendo territorio que obviamente jamás tuvieron luego en cuenta. La tercera era una promesa concreta, al linaje de Hashemita, que hoy hegemoniza el moderno estado de Jordania, para lograr amplios territorios también, porque fue un colaborador más estrecho. Con los Hashemitas solamente cumplieron desde ese territorio, más al este del río Jordán. Bueno, la, 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 la década del treinta, después de que se, se, se realiza, se legaliza el, el mandato británico sobre esas zonas, hay todas unas intervenciones y unos enfrentamientos cruzados. No solo una parte de los árabes estaba contra la ocupación británica, sino que sobre todo, reaccionó, empezó a reaccionar, y sobre todo en forma, muy fuerte en la década del veinte, y sobre todo en la del treinta, contra la inmigración judía que venía siendo, este, creciendo, este, potencia, este, ya, geométicamente, por lo menos. La gran revuelta árabe de mil nove treinta y seis, treinta y ocho, se ha señalado un punto de ruptura, que era, un, enfrentamiento contra lo que se ve que creado desde los años veinte, los años veinte, que eran las organizaciones paramilitares judías, supuestamente para defender los, los asentamientos judíos cooperativos, o o casi, como se llamaban, los kibbutz, kibbutzim, bueno, el Haganah, la principal milicia, el Irgun, el Eji y otros, fueron creados con ese fin, pero, prácticamente, pasaron a ser, cada vez más, una, fuerza armada, de un, proto-estado, israelí, que todavía no había sido declarado, ni siquiera, estaba en planes. La organización, pro, 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 pro gubernamental, pro estatal, de ese futuro estado israelí, se llamaba Agencia Judía, entre los dos, y además, como trasera parte, el Histadrut, que era la organización, sindical, unificada de los sindicatos israelíes, israelíes judíos, en, en Palestina, se ocupó, y principalmente, la que la, la, coordinaba, el Histadrut, la inmigración, creciente, de los judíos, en Palestina. Bueno, hay un, enfrentamientos, brutales, muy crueles, que terminaron con, la, la, la voladura, por parte del Irún, más del Histadrut, que ha sido como el EGGI, de las organizaciones, armadas, judías, protes, y, poco antes de que, se fueran los británicos, de, de la región, este, la, el asesinato del último, ante último, comisionado británico, para la Palestina histórica. En eso, la próxima vez, hablaremos directamente, la creación de, del Estado, llamado de Israel, sobre la Palestina histórica, reservando solo, menos del 50% para los palestinos árabes, desde, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bien, este, completo el informe, si querés, antes de Palestina, podés hablar de algún acontecimiento, de 1947, que tiene que ver con resoluciones, de Naciones Unidas, y hasta el 48, y, bueno, la Nacua. Este, quedamos, sin, no, agarramos directamente, desde la, el, 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 cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, lo que venía pasando en la zona, y desde ahí hasta el 48, cuando se crea el Estado de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias!